Muy buenas a todos, soy Juan Manseis y hoy vamos a hablar de las camisetas de Pumas Unam para la temporada 2021. Podéis ponerme en comentarios cómo va actualmente Pumas en la clasificación y ahora sí que sí, comenzamos. Y vamos ya con la primera camiseta, os recuerdo antes de nada que ya analizamos las 10 últimas de Pumas por aquí, bueno, reaccionamos más bien, yo tampoco conozco mucho la historia y es un vídeo que tuvo mucho apoyo, así que un beso enorme para toda la gente de México que apoyasteis también a la de España. Y la verdad es que Pumas lo merece porque tiene una camiseta bastante, bastante interesante. Es cierto que yo cuando hice esa evolución pues me gustaron más otras, pero bueno, esta de la temporada 2021 local no está nada mal, vemos el blanco como color principal, vemos también el cuello y las mangas en azul. Muchos me habéis dicho que no os convence Nike cuando utiliza el blanco como color principal de Pumas, que preferís otros colores como el dorado, como el azul, que son también los colores de este equipo que está basado en la universidad que me da un montonazo. Y la verdad es que me encanta toda la historia que tiene Pumas Unam. Y bueno, luego encontramos en el centro de la camiseta ese Pumas dentro del triángulo simbolizando los tres pilares de la universidad, que son la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Tres pilares que, bueno, pues están bastante bien y con los que yo también coincido y por eso la camiseta pues también hace que mole porque tiene su historia. Luego además encontramos la publicidad de DHL justo encima. Mola porque es un friendly sponsor, eso quiere decir que es amigable, que es feliz, que el sponsor de DHL te saluda por la calle. No, evidentemente quiere decir que el azul pues es el color que Pumas utiliza como segunda equipación, en este caso Nike, y el DHL en vez de ir en otro color pues va también en azul y hace que quede muy bien. También es el caso de Van Camifel que justo está debajo del Pumas y queda muy bien también, o sea, toda la camiseta pues integra. Es verdad que si le quitamos una de las dos publicidades quedaría mejor, pero aún así es una muy buena camiseta esta de Pumas y por eso le voy a poner un 7,5. Creo, creo que hay otras camisetas mejores que ya sabéis que optan al 10 porque es que vi unas doradas que eran brutales. Esta para mí era de las más simples de las 10 últimas, pero aún así creo que el 7,5 está bastante bien. Pasamos ahora a la equipación visitante, esta camiseta azul que me recuerda bastante a la del Sevilla. ¿Por qué? Porque también Nike decide apostar por esas líneas en diagonal que reclomen toda la camiseta con varios tonos de azul o oscuro y luego encontramos el Pumas en blanco y también la publicidad tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo en blanco. Para mí esta camiseta baja bastante el nivel, es cierto que a mí el azul me gusta más que el blanco, pero en el otro lado, en la primera camiseta, se aprovechaban tanto las petinas como el cuello y hacía que la camiseta llamase más la atención, quedase mejor. En este caso, tanto petinas como cuello van en azul oscuro, el mismo azul oscuro que vemos también en las líneas diagonales y hace que no destaque tanto. Se juega bien con el blanco, el Pumas como siempre digo queda genial porque hacen que las camisetas sean exclusivas, pero para mí se queda mucho más osa y por eso únicamente le voy a poner un 6. Y vamos con la última camiseta que yo he visto de juego, ya sabéis que si hay alguna más digo, me equivoco en algo, me podéis corregir en los comentarios que vosotros sabéis más que yo seguramente. El caso es que esta camiseta dorada me flipa, me encanta el color dorado, creo que queda muy bien y además en esta tercera equipación, que sí que viste el mismo patrón que el anterior, sí que se usa en las petinas el cuello a un color secundario. En este caso no podría ser otro que el azul y queda muy bien ese contraste entre azul y dorado. El azul también lo encontramos por supuesto en la publicidad de HL, en Pan Camifel y en el Pumas que quede brutal. Creo que esta es la mejor combinación, de hecho las camisetas a mí que más me gustan de Pumas son así. Es cierto que a mí este patrón de líneas diagonales tampoco me tendría que convencer porque a mí no soy mucho de franjas y de líneas y de rayas, pero bueno, aún así por los colores, por lo que representa también Pumas, por lo que me gusta la camiseta, le voy a poner un 8, la camiseta de las 3 que más me gusta. Y por último pasamos a la equipación de portero, ya sabéis que estas no las voy a puntuar, solo he podido encontrar una, si queréis pasarme la siguiente, bueno pues lo podéis hacer por aquí y en algún día algún recopilatorio pues podemos comentarlo. Y el caso es que me flipa, o sea, me flipa esta camiseta. Siempre digo que los porteros tienen que tener camisetas llamativas, que llaman la atención y en el caso de Pumas como la camiseta va a integrar el propio Pumas, pues ya va a llamar la atención y si encima cogen el rosa que a mí para porteros es un color que me encanta, pues genial. Pero es que además pretinas y cuello van en amarillo, dos colores que no se lo hemos visto juntos, el amarillo y el rosa y por eso llama tanto la atención y queda tan bien desde mi punto de vista. O sea, queda bien para un único jugador. Seguramente si esta camiseta la veo en otro equipo, digo, pero claro, un portero siempre me gusta, que llame la atención, siempre me gustan colores como el verde y sillón, esos colores sí que me gustan y en este caso el rosa y el amarillo quedan muy bien. Además le meten el moradito justo en el medio de la camiseta para que luego el Pumas vaya en blanco, cosa que queda muy bien. Y como punto negativo, es cierto que a mí la publicidad y el Nike y demás en blanco no me tiene nada que gustar. Hubiese preferido el negro para que hubiese hecho buen contraste con el rosa, al final el rosa y el blanco son dos colores claros, si hubiese metido el negro pues sí que hubiese habido un contraste mayor y desde mi punto de vista hubiese quedado mejor, pero aún así, ojo, las cuatro camisetas de Pumas que traemos en este vídeo son brutales. Y hasta aquí este vídeo, si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like, que os podéis suscribir al canal, aquí os voy a dejar el vídeo que os comentaba de las diez últimas camisetas de Pumas, ponedme en comentarios qué más equipos queréis ver por esta sección y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.